¿De qué le hablamos? Con Mónica y María Mónica y María, M y M ¿De qué curso son? Séptimo ¿De qué vamos a hablar? De una película de suspense y misterio Cuéntanos, a ver Hoy hablaremos de la película de suspense y misterio La huérfana es una película en... 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 ¿Estadounidense? Esa De drama y suspenso de 2009 La película se trata de una señora de 33 años que esconde esa edad por dicha enfermedad de problemas mentales graves y que tiene una condición llamada hipopituitarismo que le hace ver como una niña de 9 años Es asombrosa aquellas cosas Que llega a ser adoptada por Kathy y John que están superando la muerte de su tercera hija una niña que llamarían Jessica La muerte de la niña afectó sobre todo a Kathy quien quedó estéril tras los problemas en el parto y comenzó a caer en depresión y alcoholismo y a tener pesadillas con la muerte del bebé John se considera adoptar a un niño y Kathy acepta Los hijos eran Daniel de 12 años y Maxine de 7 que era sordamuda Al final compañeros sucede una desgracia en esa familia por varias consecuencias de esta en la web Chao Chao Espero que le haya gustado Muy bien ¿Qué le pareció el taller niña? Eh... Tú primero Tú allá Genial ¿Por qué? A ver Porque pudimos hacer algo que nos interese en un tema central en que podamos disfrutar Perfecto Oye, ¿y a ti? Eh... Me encantó porque no podemos expresar de las cosas que queremos Ya Y... como dijo mi compañera podemos hacer los temas que queramos Perfecto Oye, ¿y en... ¿Qué le vas a decir tú a ti misma en 10 años más? Eh... Debo hacer lo mejor De que hice lo mejor siempre para mí Perfecto Muchas gracias por su tiempo Son muy amables Nos vemos